Esperemos que en el Ecuador no se repita este tipo de desastres naturales. Ver el desastre como sufre la gente es impactante. Vivimos cuerpos muertos. Lo que se ve por las noticias no es nada de lo que se ve en carne propia. ¿Por qué? Hay gente que ha perdido todo, que ha perdido su familia. La ciudad de Puerto Viejo está destruida. La verdad lo que marca más a uno es ver a los niños. Los niños que piden agua y parece algo de película. Parecía lo que son nosotros para ver en una película. Me admiraba la cantidad de bomberos voluntarios que hay en el Ecuador. Todos fueron a ayudar en lo que podían. hacer remoción de escombros, hacer rescate, hacer búsqueda, hacer recuperación de cuerpos. Cuando nosotros nos organizamos el domingo en la mañana, llegamos allá como golpe de 7 de la noche. De rato nos fuimos al ECU, preparamos para ver dónde nos mandaban. Dijeron que esperemos. Esperamos como a las 12 de la noche y nos llevaron a Canoa. Y el primer impacto que nos llegó es ver cómo estaban las personas atrapadas. Cómo se vive ese ambiente más o menos. Y es muy, muy, muy triste. Dormimos creo que unas dos horas y ya nos despertamos a equiparnos para ponernos a trabajar. No se siente cansancio. Lo único que quiere es trabajar y trabajar. Era nuestra esperanza, o sea, de encontrar así personas vivas. Pero antes no se pudo lo que se pudo. Y prácticamente nos tuvimos algunas veces que unir a equipos de trabajos grandes para trabajar. Porque nosotros no teníamos todo el equipo, lo que es equipo pesado. No teníamos solo lo que es equipo de protección personal y nada más. Nosotros primero llegamos a ver si es que había, o sea, personas con vida. Pero lamentablemente no. Creo que rescatamos como cinco cuerpos, pero ya sin vida ya. O sea, estaban aplastados con las casas. Eran casas de tres pisos. Lo peor es ver prácticamente una ciudad destruida en su totalidad. El olor, el olor de descomposición de los cuerpos, de las personas que aún se seguían atrapadas y no se les podía encontrar. O sea, es un olor en realidad bien fuerte, insoportable para algunos. Pero se trataba de buscar los cuerpos para siquiera que sus familiares reconozcan y en sí siquiera vean si son ellos. Como es, las vías estaban intransitables, estaban puentes caídos, había hundimientos, había deslaves. Muchos no se aguantaron ahí ni el primer día. Esos pueblos huelen a muerte. Es muerte. En Canoa, por ejemplo. Fuimos despachados de ese sitio. Fuimos prácticamente conjuntamente con Machala los primeros grupos de rescate y soporte y auxilio que llegamos al lugar. Trabajamos en conjunto con bomberos de Azogues, Paute, Machala, que también estaban cerca de nosotros. Nosotros llegamos el domingo noche, pero por la mala organización se paró los rescates esa noche. Nos quedamos ahí en el ECU. Y posteriormente los vehículos de la Secretaría nos llevaron a Canoa, donde fuimos uno de los primeros cuerpos de bomberos en llegar a la zona cero, se podría llamar. No había un horario fijo. Si teníamos que trabajar esta noche, trabajábamos. O si no teníamos, si podíamos descansar, descansábamos. Bañarnos, bañarnos no podíamos, porque el grifo era al frente del ECU 911 de Puerto Viejo y al frente habían cámaras, todo. Pero uno tenía que sacar la camiseta y enjabonarse lo que uno podía y shampoo, nada más. Cuando uno se va a los cursos, uno siempre se dice, ojalá, en verdad nunca pase esto y nunca tenga que aplicar, porque en realidad la situación y al ver la realidad es muy fuerte. Pero el rato que nos toca aplicar los conocimientos que hemos aprendido, ahí es cuando tenemos que sacar provecho de todo eso. De parte de las autoridades al mando, como la organización del ECU 911, gestión de riesgos, estamos en pañales prácticamente para dirigir distintos tipos de operaciones en este tipo de casos. No hubo una muy buena coordinación en sí de ellos, ya que desde el día que llegamos dispuestos a trabajar para colaborar con el pueblo y tratar de encontrar víctimas vivas, se nos cortaron las alas, no nos permitían salir porque simplemente llegaba el señor presidente y todas las operaciones se cancelaron hasta la salida del mismo. La dureza de la situación que se vive allá hace que uno se sienta un poco más valiente y poder extender la mano a alguien y decir, mira, te voy a ayudar. En ese sentido creo que el ser bombero se hace un poco duro. Valoras todo, valoras nuestra familia, nuestros hogares, nuestros alimentos, todo, porque al estar allá uno se da cuenta de toda la falta que les hace. La gente allá es desesperada por una botella de agua y la gente está en las calles desesperada pidiendo a gritos, los niños, que todo caso que pasa piden botellas de agua. Eso me refiero a valorar todo lo que nosotros tenemos aquí, porque gracias a las circunstancias aquí en Girón no salió a mayores y no pasó nada más. Y les digo, el estar todavía nosotros aquí con vida es ya bastante positivo. Los vagos, los bebés, eso, cadáveres de niños, es lo más dramático. Para mí creo que lo más duro es a niños pidiendo por agua, pidiendo por alimento. Para mí creo que es una de las partes más duras que he visto, aparte de todo lo que le acabo de comentar. Y de ahí viene la problemática de la comida, del agua, de donde dormir, que no hay albergues. Hay gente que sin haber perdido sus casas a comparación de otras personas, de tener aún alimento o posibilidades de conseguir alimento y agua por sus propios medios, prefieren sentarse a esperar la ayuda que sería muy necesaria en otros lugares o para otras personas que en realidad perdieron todo. Hay personas que ya se portan demasiado agresivas, querían cerrarnos la vía, tenían machete en mano, golpeaban a los vehículos que les den agua o no les dejaban pasar. Y la gente robaba el agua, habían camiones que llevaban con agua y apenas llegaban, la gente ya se comenzaba a montar en los camiones y no recibir, sino más bien coger a su propia voluntad del agua. La ayuda en sí está siendo lo que teníamos conocimiento, lo que nos dijeron es que toda ayuda pasa al centro de acopio. Y en ese centro de acopio, tal vez por falta de personal o ya colapso psicológico también de los que están al mando de ellos, encargados, es que está un poco tardía en realidad. Hay muchos que están ahí, unos tienen la esperanza de que puede estar con vida, otros realmente ya se resignan al hecho de que está bajo toneladas de concreto, o toneladas de hierro. Simple y llanamente, ¿qué esperan ellos? Pues que recuperen el cuerpo para poder darles un sepelio, religión que tengan o creencia que tengan. Tal vez pienso que todos tratan de que sus familiares muertos descansen en paz. Entonces creo que una de las cosas que dejó esto, al menos de mí, es mi firme propósito de seguirme capacitando. Mi firme propósito de seguir insistiendo y seguir preparando a mi estación, a la que yo pertenezco, al cuerpo de bomberos, para que se siga equipando. Si es posible, si hay otra ocasión, no pienso dos veces, sé que debo estar ahí. Porque ese es el corazón, como dicen, del bombero, que nace con el sentir. Y por mi parte, si es que hay de nuevo, estaré ahí siempre para apoyar. Para la próxima, Dios quiera que no suceda, pero si así lo sucediera, estar mejor preparados. Yo personalmente nunca pensé que iba a hacer algo, acudir a un terremoto, entrar a un edificio como en el que entré, pero son cosas que se dan, traumas, no mucho, porque uno como bombero se supone que uno debe estar físicamente y psicológicamente preparado para lo peor. Nos retiramos por disposiciones ya superiores que cancelaron toda operación de rescate. Y por que en sí ya se habían recorrido todas las zonas y había maquinaria trabajando y ya no permitían hacer. Se llevaba a esa disposición de que pasó el tiempo límite para rescates y ya no hay sobrevivientes y pasó la etapa de demolición únicamente. Pienso yo que nadie está preparado para eso, pero quiera o no quiera, cada uno de nosotros o cada uno de los bomberos, cada emergencia que vamos teniendo, cada llamado que vamos saliendo, nos va preparando para este tipo de situaciones. Pero, o nunca con la idea de qué pasaría aquí en Ecuador, tal vez. Ecuador no estuvo preparado para esto y la Secretaría de Gestión de Riesgos no sirve. ¿Por qué nacieron? Mal organización del ECU, de la Secretaría, mal organización. No sabían cómo hacer plan de contingencia. Nos hace mucha falta, nos hace equipo para movilizarnos, nos hace equipo para trabajar. Hay cuerpos de bomberos que son como este, que no son tan grandes y no tenemos el equipo suficiente. Tenemos la muy buena voluntad, eso sí, que nunca nos va a faltar. Vamos a remover escombros a pulso y quizás nos tome mucho más tiempo que con un buen equipo para poder encontrar quizás personas vivas en la estructura. ¿Y todo este desastre hay algo positivo? La unión. La unión del pueblo realmente, o sea, ecuatorianos, ayudando ecuatorianos. Creo que últimamente hemos vivido, para mi punto de vista, una desunión bárbara. Los ecuatorianos, llámese por situaciones políticas, llámese por lo que ustedes quieran, que nos ha dividido como pueblo, pero yo creo que lo único positivo de esto es que se unieron. O sea, la gente se puesto solidaria, pero aunque hay gente buena, también hay gente mala, que saqueaba las casas, que se quedaron así, solas. Lo que habíamos llevado, eso comimos ese día. Y por ahí una persona decía, comieron, no, bueno, tengan que sea un pancito, sírvanse. Sí, en realidad yo soy bastante admirado propiamente de aquí, de la gente de Girón. Nunca había visto tanta unión como la que hubo desde ese día. Desde el día domingo, yo recuerdo que estaba todavía aquí, en la recolecta de los alimentos y agua para las personas, pero era totalmente una gran ayuda de todos. Marca definitivamente un antes y después en mi vida como bombero, ya que te deja mucha enseñanza de que no todo está asegurado en esta vida. Un héroe, no, porque yo no he hecho nada de, yo no he devuelto la vida a nadie ni nada por el estilo. Más bien uno se va a cumplir una labor que, para lo que uno se hizo, yo me hice bombero por esto, para querer ayudar a alguien, no más para ser un héroe de nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!